¡Respecto de tierra caliente! Una mañana triste y lluviosa a una joven que yo conocí En su ventana la vi preciosa como una rosa de mi jardín ¿Cómo te llamas linda morena? Con todo el alma le pregunté ¡Qué linda tienes toda tu cara! ¿Cómo te llamas linda morena? ¡Déjame ver! Soy mexicana, vengo a mis padres, cuando le sabes yo te amaré Por implor del río, mi apellido, porque por nombre me llaman tú Fuimos dichosos por cinco meses Por tantas veces que la besé Pero una tarde que fui a buscarla, pa' mi desgracia no la encontré Cerca del pueblo me platicaron que había muerto del corazón Que la enterraron allí en el huerto que tiene el templo de la asunción Ahora comprendo que mi cariño es flor del río, bella ilusión Y su recuerdo es mi martirio, me tiene herido del corazón ¡Ay, chiquita! Pasaron los días, luego me dijeron, ¡acába la mujer! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!